Hola, bienvenidas y visitas, el canal que te dice cosas importantes sobre los lugares que visitas, porque si comprendes dónde estás es más fácil admirar el lugar donde te encuentras. En este video mencionaré algunas cosas interesantes sobre el monumento a la patria en Mérida. El monumento a la patria es un monumento de piedra erigido a mediados del siglo XX para honrar a la patria mexicana, esculpido totalmente a mano por el escultor colombiano Rómulo Rosso. Se encuentra en Mérida, Yucatán, sobre la avenida Paseo de Montejo. Es una de las estructuras más representativas de la ciudad y el único del mundo en estar tallado a mano en su totalidad, directamente en piedra. El monolito posee un estilo arquitectónico decó, indigenista, neomaya. Consiste en un hemiciclo central con dos rampas, una escalera y una fuente. Mide 14 metros de altura y 40 metros de diámetro. El escultor colombiano Rómulo Rosso expresó una vez, he levantado en Mérida el primer altar a la patria para borrar del espíritu nacional las ideas sobre el separatismo yucateco. La patria es de todos y para todos. Se empezó a construir el 7 de marzo de 1945. Junto con Rómulo Rosso colaboraron el arquitecto Manuel Amábilis Domínguez, su hijo Max Amábilis, y el maestro de obras Víctor Nazario Ojeda. Originalmente, el monumento a la patria iba a ser dedicado solamente a la bandera de México, pero más tarde se decidió que el monumento representara gráficamente a la historia de México de la manera más completa posible, lo que la convierte en una de las pocas estructuras del país en cumplir esa finalidad. Su construcción se prolongó 11 años desde el inicio de su edificación hasta que finalmente fue terminada en 1956 e inaugurada el 23 de abril de ese mismo año por el entonces presidente de México Adolfo Ruiz Cortines. En 2016, el Bureau Internacional de Capitales Culturales eligió el monumento a la patria como uno de los tesoros culturales de Mérida y como parte de los emblemas culturales de la humanidad. Expone más de 300 figuras talladas a mano que plasman la historia de México desde la fundación de Tenochtitlán en el México prehispánico hasta los acontecimientos más importantes de la historia del país en la primera mitad del siglo XX e incluye algunos sucesos y personajes de América. En la parte frontal destaca una figura femenina con rasgos mestizos portando vestimenta y joyas mayas como un collar de jade en forma de caracol que pende de su pectoral. Cubierta de una cota decorada con serpientes emplumadas junto a un dije que da a entender el origen marino del pueblo de los Itzaes. Sus manos están adornadas con brazaletes que sostienen un portaestandarte en el cual se iza la bandera de México. En ambos lados de la cabeza de la estatua hay dos figuras fantásticas, mitad ave y mitad pez, representando la soberanía sobre los mares territoriales y los cielos. Abajo se ve el escudo de Mérida y una típica choza maya en cuyo interior hay una lámpara en la que arde la llama votiva de la patria mexicana, rodeada de diversos símbolos mayas como jaguares, chacmoles, caracoles, crótanos, flora y fauna endémica de la entidad, así como dos caballeros tigre armados y postrados, representando la entrega y protección de las fuerzas armadas de México. Alrededor de la imagen hay una alegoría de ofrendas que representan los frutos de la tierra y del producto del trabajo de los artistas en manos de 12 deidades, las cuales representan los oficios y las bellas artes del mundo prehispánico. En la fachada del monumento que da al norte, en la parte cóncava inferior, hay un espejo de agua con un pretil en piedra que simboliza el lago de Texcoco, en el cual hay una reproducción de los hechos que dieron origen al escudo nacional. Un águila devorando una serpiente posada sobre un opal, símbolo de la fundación de Tenochtitlán, ambos con motivos mayas, con dos columnas a cada lado en la que hay guerreros precolominos de piedra dispuestos a luchar por la patria. En el centro se observa en el ánfora una ceiba, árbol sagrado de los mayas, quienes tenían la creencia de que sus ramas alcanzaban el cielo y sus raíces tenían una conexión al inframundo, con cuatro mariposas esculpidas en la parte superior. Al lado derecho de la ceiba pueden verse escenas plásticas de la antigua civilización, como mujeres bailando, hombres tocando instrumentos musicales, animales como el tapir y el venado y los inicios de la historia de México a partir del padre del mestizaje, Gonzalo Guerrero, pasando la etapa de Cristóbal Colón con sus tres carabelas, los hermanos Pinzón, el descubridor de Yucatán en 1517 Francisco Hernández de Córdoba, hasta llegar al fraile Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas. En el lado izquierdo hay imágenes de indígenas con ofrendas y bailando, la imagen de Cuauhtémoc y del astrónomo Francisco Javier. A lo largo de esta cara del monumento se narran diversos pasajes de la vida del país como la independencia de México y sus personajes emblemáticos, la reforma de Juárez, la lucha de los niños héroes contra la intervención extranjera y Porfirio Díaz que a la larga se convertiría en dictador. También están plasmados personajes de la Revolución Mexicana como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, así como diversos acontecimientos que llevaron a México a un estado de modernidad a principios de la segunda mitad del siglo XX. Un pretil cierra la fuente que simboliza el lago de Texcoco en el que sobresalen 31 pequeñas columnas que corresponden a los 31 estados de la República y la Ciudad de México, símbolo de la unidad de los mexicanos. Si te gustó el vídeo suscríbete y recuerda darle like.